Hola, en esta presentación voy a explicar cómo hacer un control remoto del robot Biped usando el acelerómetro del dispositivo móvil con Bluetooth Low Energy, utilizando en concreto el módulo HM10. Bien, esta presentación en realidad forma parte de una presentación que se ha dividido en cuatro presentaciones. Los objetivos concretos de esta presentación es, por un lado, primero conocer lo que sería la electrónica del robot Biped, que necesitaréis para poder realizar este control remoto. También conocer las diferentes expresiones y modos de movimiento que dispone el robot, para poder conocer cómo plantear una aplicación y que pueda aprovechar al máximo todos estos modos de movimiento y la capacidad de generar expresiones. Y al mismo tiempo, pues explicaremos cómo realizar la programación del robot en Facilino para que, por su posterior, control por Bluetooth Low Energy. Bien, mirad, el robot Biped es un robot de bajo coste que consta de cuatro servos, SG90, tiene dos patas, sin cadera, ¿vale? No tiene cadera. Y entonces, la electrónica de este robot está basada en Arduino y funciona, pues bueno, hay varias versiones, una con pilas, otras con batería recargable, tipo powerbank y demás. En concreto, el robot Biped, el módulo Bluetooth es opcional, ¿vale? Con lo que para esta presentación lo necesitaréis. Y luego también tiene otros dispositivos, como por ejemplo, en este caso, el fumador de sonido, una pantalla OLED que es la que utilizaremos para mostrar ciertas expresiones, un sensor de ultrasonido para detectar distancias a objetos que tiene enfrente y luego, por supuesto, tiene una serie de piezas que forman las piezas del propio robot que se fabrican normalmente en madera, aluminio o incluso las podéis imprimir por 3D. Bien, el robot en su pantalla OLED puede generar una serie de expresiones por defecto, ¿vale? En cualquier caso, siempre podéis subir vuestros propios dibujos porque tiene una opción customizable, pero para lo que nos interesa ahora, pues bueno, simplemente tiene expresiones del tipo aburrido, calmado, confundido, guay, en fin, la lista de palabras que veis ahí, ¿vale? Y eso serán una serie de expresiones que aparecerán en la pantalla OLED a forma de como si fuera la boca del robot. Por otro lado, el robot puede desplazarse de diferentes formas. Además, tiene los desplazamientos rectilíneos, que en este caso sería el avanzar al retroceder o hacer unos desplazamientos laterales, que sería como si estuviera haciendo un moonwalker, ¿vale? Luego tiene la posibilidad de hacer giros, en la que el robot apuntaría hacia la izquierda o hacia la derecha una vez realizado el movimiento y también tiene un movimiento que se le llama crusaito, que combina un poco, pues, el avance y el giro a la izquierda o derecha, ¿vale? También tiene la opción de bailar, en la que hace un movimiento con los pies de forma que, bueno, los va oscilando. Luego tiene la opción de inclinarse y mover varias veces un pie u el otro. También tiene la opción de doblar, en este caso, los pies o más bien en concreto el tobillo. Tiene la opción de subir arriba y abajo, por ejemplo, un movimiento de arriba y abajo, un movimiento en el que está excitado, en el que coge los pies, otro movimiento que tiembla, mueve los pies muy rápidamente y da la sensación de como que está temblando el robot, o incluso un movimiento en el que lo que hace es, se trata es de tumbar al robot. Bien, la electrónica del robot, en este caso, está planteada de forma que se pueda controlar con un smartphone, ¿vale? Para ello necesitaremos un módulo Bluetooth, tal y como veis en el diagrama, ¿vale? Para, en concreto, para lo que es el control del robot, ¿vale? Aparte de la electrónica que he descrito, en concreto necesitaremos la pantalla OLED, que se conecta al bus I2C con las señales que veis aquí, en esta foto de la izquierda, y por otro lado necesitaremos cuatro servos que los conectaremos a los pines A0, A1, A2, A3, ¿de acuerdo? Cuatro servos del tipo estándar, con SG90. En la pantalla del smartphone, realizaremos una aplicación que nos permitirá enviar diferentes comandos de movimientos y también expresiones a la pantalla. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Con Facilino, lo que hacemos es, por un lado, definimos el módulo Bluetooth, desde el punto de vista del procesador de Arduino, que es el que implementará el código que genera Facilino, lo que tiene es un módulo Bluetooth que se comunica a una velocidad de 9600, esto es fijo, esto es un dato que tenemos que dejar fijo, y que luego tenemos dos pines, RX y TX, que, tal y como, siguiendo el diagrama que os he mostrado anteriormente, deberíais seleccionar los pines 11 y 10. Por otro lado, tenemos una instrucción, que es la que nos definiría todo lo que implica el robot, cómo están conectados los motores del robot, de forma que tenemos los pines de la pierna 1, 2, el tobillo 1 y 2, los pines tal y como los veis aquí listados en esta instrucción. Y por otro lado, tenéis instrucciones de movimiento. En este caso os he puesto algunos ejemplos de instrucciones de movimiento, como por ejemplo simplemente moverse a la configuración de inicio, o hacer diferentes modos de movimiento en función del comando que recibamos por Bluetooth. ¿De acuerdo? Este comando es algo que vamos a ver a continuación y es un número que tendrá que ponerse de acuerdo entre lo que es la app que se desarrolla, y el código de Facilino para detectar este comando. ¿De acuerdo? Aquí en este ejemplo veis como si recibo un 1, lo que hago es por ejemplo la instrucción de movimiento, curso ahí de izquierda, ¿vale? Mientras que si recibo un 2, camino hacia adelante. Por otro lado, si queremos mostrar expresiones, podemos también optar por otro tipo de comandos, diferentes, otros números, en los que tenemos las instrucciones específicas para poder mostrar una imagen centrada en lo que es la pantalla con la expresión del tamaño de 96 por 16 píxeles. Aquí, donde pone aburrido, seleccionaríamos las diferentes expresiones, ¿vale? Cada una de ellas según el comando, según ahora veremos. ¿Vale? Mirad, en esta tabla os pongo precisamente la tabla de comandos, ¿de acuerdo? Esto es una propuesta en la que yo utilizo y que vosotros podéis poner otros números, ¿vale? O seguir directamente esta propuesta que yo os pongo aquí, ¿vale? Como veis, os he puesto diferentes números, como por ejemplo el de girar a la izquierda, el 1 no era el del cruce de izquierda, era el de girar a la izquierda, ¿vale? El 2 es el de avanzar, el 3 es el de girar y así sucesivamente. Os he puesto diferentes números con los diferentes movimientos que tenéis que implementar o que tiene que implementar el robot. Mientras que, por otro lado, tenéis también los comandos relativos a lo que serían las expresiones que se deberían demostrar en la pantalla OLED. Bien, pues en esta presentación os he hecho un breve resumen de lo que sería la electrónica y el código que necesitaríamos dentro de lo que es el robot para poder realizar su control remoto. Muchas gracias.